Bueno amigos, acá estamos con un clásico video de cómo conectar un escáner a una moto, en este caso es una CFMoto NK150 y tiene una particularidad esta moto para conectar el escáner, que para conectar el escáner trae una toma de diagnóstico tipo de auto, un OBD2 no trae un DLC, o sea, esto se llama DLC también, pero este es un DLC tipo OBD2, no es un DLC tipo de cada fábrica que pone una forma de ficha distinta, con conexiones distintas, y viene acá, retiramos la tapita y ven que es igual a uno de un coche, un auto, un OBD2 bueno, lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es poner la moto en contacto, ponerla acá en contacto y que acá el botón de apagado rápido esté en ON, lo ponen allí y ahora vamos a traer un tester y vamos a fijarnos cuáles son las conexiones que tienen acá vieron que acá abajo hay cuatro conexiones y acá arriba hay dos más, o sea que hay seis conexiones allí vamos a ver qué hay ahí y después vamos a fijarnos en el esquema eléctrico del OBD2 universal este a ver si las conexiones coinciden con el coso, no sea cosa que enchufemos el escáner y quememos acá así que primero vamos a corroborar eso, lo acomodo acá para que vean bien y ya estamos en eso bueno, ya tenemos el tester en escala de 20V de corriente continua, punta negativa a negativo de batería pinchamos ahí la batería y ahora vamos a ir probando los pins, bueno, vamos a probar el primero acá el primero ahí nos da 12,68, eso es... disculpe, estamos acá, venimos ahí y dijimos que era tensión de batería, tenemos 12,68 el de la punta vamos al de al lado, el de al lado a ver que nos marca 2,57,3, muy importante leer toda la cifra ahí quiere decir que eso es un protocolo CAN, vamos para enfrente a ver si está el otro vamos para enfrente a ver, y también tenemos lo mismo, quiere decir que es un protocolo CAN bueno, vamos a donde empezamos acá, del otro lado, ahí, que hay ahí, 12,51 ese es una línea de datos CAN, para diferenciarlo, vamos a pinchar este primero que pinchamos que es extensión de batería y este que es un poquito más bajo, nos va a decir que eso es un protocolo CAN y después nos faltan estos dos, estos dos, opa, se desenfocó ahí, ese no nos da nada quiere decir que esto es tierra o masa y este otro, a ver ahí lo pinchamos, lo mismo quiere decir que acá tenemos masa, masa, un CAN y CAN line acá tenemos la otra línea CAN y acá alimentación positiva de batería bueno, ahora les voy a mostrar el esquema bueno, ahí tenemos el esquema del enchufe que tenemos allá, que es todo universal, ¿verdad? para todos los autos y en este caso para esta moto también, que es exactamente igual bueno, vieron que el pinchamos primero acá abajo, no dio batería, está correcto después el de abajo nos dio una línea CAN, ¿verdad? que es esta que está acá, el 14 ¿está? el IC positivo, el 14 en una línea CAN el de enfrente, cuando yo pasé para el de enfrente, estaba el otro CAN, el CAN HIGH, ¿está? estos otros dos que no me dio nada, que yo dije masa, acá lo ven, es masa de chasis y masa de EQ ¿está? y eso fue todo lo que nos dio, las dos masas, las dos líneas CAN, el CAN line y la alimentación bueno, vamos a conectar el scan a ver lo que nos dice ahí bueno, para conectar el scan, en este caso un JVM100, lo único que necesitan es el adaptador del DB15 a 1BD2 y lo único que hacemos, enchufamos, ya que corroboramos que estos pins no están ninguno alterados y no cambiaron nada y está todo correcto, enchufamos, así protegemos de no quemar el equipo ahí por las dudas, ¿verdad? bueno, vamos a enchufar ahí bueno, ahí cuando enchufé, ya vieron, se energizó y está todo funcionando bueno, vamos a ver acá, tratar de solucionar con el tema del reflejo esperen que acomodo y ya le seguimos bueno, ahí solucionamos el tema del reflejo bueno, vamos a entrar a Diagnosis y este escáner, en este caso, no trae la marca CFMOT ¿está? no viene así que vamos a entrar directamente por OBD entramos ahí en OBD a ver si lee motor, a ver y ahí está, y ahí lee todos los datos de de la moto podemos borrar código, podemos hacer un montón de cosas ver datos del motor a ver qué datos nos tira bueno, ahí tenemos las páginas con los datos tres páginas hay de datos que podemos tener de la moto y bueno, ahí está conectado bueno lo que vamos a hacer ahora es conectarlo como estamos acostumbrados a conectarlo en las motos como yo siempre muestro siempre muestro, tengo que mostrarles varios tipos de conexión vamos a conectarlo con un universal en caso de que usted no tenga el atador enchufalo con un universal es exactamente igual bueno, vamos a esa conexión bueno, acá ya tenemos los cables y ven que los cables vienen marcados este power positivo power negativo acá can el can opa el can alto el can bajo o can low y acá la línea can line así que sabiendo de qué es cada cada pin ese o respaldándose en el esquemita ese que está allí en el al principio del video que les mostré lo enchufamos bueno dijimos que este el 16 es el el de alimentación después el power negativo cualquiera de estos dos masa de chasis o masa de ecu vamos a enchufarlo en la masa de chasis ahí ahí ya tenemos energizado el escáner como hubieron prendido bueno este es el can positivo o can high el can high va de este lado en la parte ancha del OBD ¿verdad? el can low opuesto a esa ficha ¿verdad? del otro lado en frente ahí ya tenemos una línea de comunicación y lo único que nos faltaría el can high que es el que va acá atrás que es el pin 7 ¿verdad? pin 7 ahí o sea que este pin 16 pin 7 este es el pin 4 y los can es espere que me olvidé es 14 y 16 los can ¿verdad? bueno vamos a ver si si lee igual que con el con el otro la conexión bueno entramos allí dijimos que este can no tiene el DCF moto entramos por OBD vamos a llevar y ahí es esta vez otra vez todas las cosas datos del motor ahí está ahí está conectado ¿vieron? dos formas de conectarlo con con la universal esta si tiene o si no directamente con el OBD lo más fácil es enchufar el OBD lo que nunca hagan si la moto no la conocen que ustedes no es la primera vez que la atiendan siempre rectifiquen lo que hay acá agarren un tester no es ningún vieron que yo demoré segundos demoré menos de un minuto en un minuto usted corrobora pone el planeta si acá alimentación de batería allí está la masa porque puede por maldad que alguno le dé vuelta una ficha me ha pasado o si maldad o no de repente revuelven los cables desarman vuelven a armar armar o sea porque si no ustedes pierden el equipo y a su vez no pueden hacer nada allí bueno gente espero que les haya gustado el video que les sirva de ayuda y que se familiaricen con todo este tipo de conexiones que no tiene misterio ninguno la verdad que es una cosa después que le agarran la mano es una cosa bastante sencilla para conectarse a cualquier modelo de moto cualquier cosa ahí en mi canal hay cantidad de conexiones de cantidad de moto y muestro cómo funciona este scan las cosas que hace ahí pueden bicharlo y bueno como digo siempre aprieten todo por allá abajo y nos estamos viendo en un próximo día